Estamos con la licenciada Isabel Rodríguez Cruz, quien es la directora del Instituto Municipal de la Mujer. Licenciada, van a estar llevando a cabo un importante evento en los próximos días. ¿Qué nos puede decir sobre este importante tema? Antes que nada, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Así es, el día de mañana tendremos aquí la visita de 16 municipios. Va a constar de las directoras del Instituto Municipal de las Mujeres de esta zona, de esas zonas norte. Aquí las tendremos el día de mañana para una capacitación, que es la transversalidad de perspectiva de género en el ambiente municipal. ¿Cuál es el objetivo primordial de estas actividades que van a estar llevando a cabo? El objetivo es darles la capacitación a estas directoras, en lo que es la perspectiva de género. Ese es el objetivo. ¿Quién viene a darse? Viene una consultora del Estado de México, sí, y viene también la directora del nivel estatal, la maestra Yolanda. ¿En dónde directora? Va a ser en el Salón Bombón, ahí va a estar en el lobby, ahí vamos a estar. Ahí va a ser la capacitación con unas psicólogas que vienen de la Ciudad de México. Y también vamos a tener la presencia de la directora del nivel Estado, que es la maestra Yolanda Olivares Pérez. ¿A qué hora va a ser? Va a ser la hora de registro de 8 a 9 de la mañana y de 9 a 5 de la tarde va a ser la capacitación. ¿Ustedes como municipio, o sea, a nivel municipal, qué tipo de propuestas van a hacer o qué van a plantear? No, no. ¿Cómo van a recibir la pura capacitación? No, no vamos a recibir nada más. A grosso modo, ¿qué tipo de problemas son los que enfrentan la mujer en la noche? Bueno, lo que es la violencia, los diferentes tipos de violencia es lo que sufre aquí la mujer. No todas lo demuestran o lo vienen a denunciar. Son muy pocas las que denuncian y las que sabemos de esos tipos de casos. La transversalidad de la que hablan, ¿de qué consiste la transversalidad? La transversalidad de perspectiva de género. Es la relación entre los hombres y las mujeres en el ambiente municipal y no político. Muy bien. ¿Algo que quieras? No, agradecerle a todas las directoras que vienen de esos diferentes municipios, que vienen a trasladarse a esta casa, al municipio de Almon. Tenemos el honor de ser sede a nivel de zona norte. Y les damos las gracias y la bienvenida el día de mañana. Gracias.